Cuadran todas Seguimos en espera de la salida Y finalmente abren Las compuertas Y están en carrera Fulipay de inmediato al adelantero Los primeros 100 metros Despega dos cuerpos Darling Disarray afuera para el segundo lugar A un cuerpo en el tercero Luchan a Ron Binky Ron Janelisemi a la parte de adentro Lovely Bella Van ahora al poste de los 600 metros Y Fulipay Dos cuerpos y medio al frente Darling Disarray Al segundo a medio en el tercero Adelanta adentro Lovely Bella En los 400 metros finales Fulipay Cuatro cuerpos en la delantera Para el segundo lugar Sigue la parte de adentro Lovely Bella a tres Para el tercero Ahí luchan Back to school Y a la parte de afuera Ron Binky Ron con Janelisemi Aquí en los 100 metros finales Sigue Fulipay Por dos cuerpos Firme aquí en los 50 Con dos cuerpos Así está ganando Para el segundo Se sostuvo Lovely Bella Ahí cerca Para el tercero Están Back to school También Ron Binky Y Ron el resto Atrás con Carmen G En el último lugar Para el tercero Trabajate Gracias.